Malina y otro pick master ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Ayán! ¡Ayán! ¡Ayán va a hacer! ¡Ayán! ¡Ayán! ¡Guayán! ¡Ayán! 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 ¡Ayán, funcionó! ¡Ah, funcionó, funcionó! ¿Ayán? ¡Ayán, me func downs! pero ya no pero ya no good morning mga master at nandito na naman tayo sa dagat kasama ko ngayon si france si raldo yung bubo at ano yung sa baruto shoutout shoutout nga pala sa nagmamayari ng ginagamit namin na baruto shoutout sa iyo at doon na naman tayo sa last pwesto natin doon sa last episode na pinuntahan natin doon tayo so update na lang namin kayo guys pag nakarating na kami doon so tara lets go ayun master nandito na tayo sa mga spot sa mga spot sa spot nandito na tayo sa spot yung paay natin ito yung ano to natawag dito yung parang silver na may dot dot tapos may orange sa ilalim so yung setup nga pala natin sa nagtatanong ito ay focoso 662 ultralight line natin 6 pounds ricky maro at yung rail natin ay 1000 series na parang cafe lang ayo na ayo guys yung 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 yun mga master nagpalit tayo ng redhead kasi pangit lumungoy yung kanina yun mga master nagpalit tayo ng redhead yung 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 yo creo que es muy lento ahí el primer pecho es muy lento es muy lento es muy lento vamos a ver vamos a ver vamos a ver porque ahora vamos a ver también vamos a ver y y y y y y y y y ¿Cómo es esto? ¡Loc! ¡Sinic! ¡Oh my God! ¡Labas de donde! ¡Oh ya! ¡Lumalaban pa mga master! ¡Sinic, master! ¡Ay! ¡Yay! ¡Potol! ¡Patay! 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 ¡Bien! ¡Ay, ya no! ¡Potol! ¡Shi's! Sayang, na-donate na naman tayo Ito, try nating ngamitin ito mga master Ayo mga master Susisid Ayun Ganyan tayo eh Ganyan tayo mga pugi Sumisisid ng gagat Bataw ka lang Angglim kami Kalo nating Tengkin Meikin Gila Gaya 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 Liat Gaya Gaya no va a ser prácticamente yo la no se puede porque podemos un es y 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 update na lang ulit mamaya pagkatapos ayan mga master nagpalit tayo ng sabike from runs bakit ganon nagpalit tayo ng sabike mga master try natin to kung efektif ba talaga to y 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 el alon ayan si Erad y si Pan Pan mga master comuha ng motor namin dito terminamos el video muchas gracias a todos los que no olvides like, share at subscribe talaga let's go like, share